Abrimos living, abrimos canches, recibimos a Victoria Pereira, que ya la conocemos y yo en mi caso desde muy chiquita. ¿Todo bien, Vico? Gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre es un placer estar con ustedes. Recién microfoñada la Vico. Y Laila Rabiolo, que es argentina, que hace tres meses que anda por Uruguay, está de a poquito sintiéndose como en su casa. Aparte está cerquita porque está jugando en chale, ¿no, Laila? Sí, estoy acá a 10 cuadras. No sé, vamos a ver si supero la prueba de fuego de llegar bien. Bueno, gracias por venir. Un gusto, un gusto. Bueno, nada, aprovechar primero y ya que arrancamos con Uruguay, no sé si Laila me dijo que habías visto el partido recién. Lo vi, lo vi. ¿Y? ¿Qué te pareció? Y estaba, era un partido parejo a priori y terminó un poco más abierto el marcador de lo que realmente fue el partido. Pero bueno, es así, es basque y uno gana y uno pierde. Porque se están como armando, también los dos equipos están como en un cambio de generación, ¿no? Claro, sí, me parece que tienen varias, Uruguay por lo menos tiene varias jóvenes, Chile no sé, pero creo que también. ¿Cómo ves, Vico? Este proceso de armado, este plantel que tiene una mixtura realmente muy interesante. Sí, la verdad que era el partido que teníamos que ir a buscar, se nos escapó. Brasil y Colombia después, ¿no? Sí, muy difícil. Muy complicado. Muy, muy difícil. La verdad que sí, Uruguay está con un cambio generacional rotundamente. Más allá de que la mayoría tiene mucha experiencia porque viene en la formativa jugando con la selección y bueno, y lo están haciendo muy bien y muchas de ellas están jugando en el exterior. Nada, todavía hay que darle tiempo a ese proceso, ¿no? Todavía son chiquitas. Sí, sí, claro. Y nada, más allá de que están jugando en el exterior y que ya son jugadoras pagas y todo, todo eso lleva mucho tiempo. Y bueno, igual lo hicieron muy bien y se escapó al final. Una uruguaya y la otra argentina. ¿Las dos jugaron este tipo de competencias? Sí. ¿O jugaste, Vico? Sí, por seguro. ¿Y vos jugaste? Yo, de mayores, no. De mayores no jugaste. Igual estuviste convocada, ¿no? En el último torneo de mayores, que fue el America, que se suspendió por COVID. Y este año no estaba en condiciones con el tema de la rodilla y bueno, está bien. Ya nos vamos a meter en las historias personales, pero el Aila en realidad es una argentina, estaba jugando allá, tuvo una lesión que ahora nos va a contar un poco. Incluso nos decía que creo que Vico también está con tema de rodillas. Sí. Tema de básquetbol. Sí, tema de mujeres, porque es más propenso la mujer a ese tipo de lesiones en la rodilla que los hombres. Está estudiado. ¿Qué lesión? ¿Tienen la misma? Sí, creo que sí. Rotura de ligamento cruzado. Sí, ligamento. Pará, ¿y vos ya estás? ¿La volviste a entrenar? ¿Volviste a jugar? ¿Estás con Yale? Sí. Hace tres meses volví a jugar. El primer partido que jugué otra vez después de diez meses fue acá. ¿Cuánto te llevó la recuperación? Y entre nueve meses, más o menos. Nueve o diez meses. ¿Estabas jugando dónde cuando te lesionaste? En el Deportivo Berazategui, Buenos Aires. Ahí. Ahí. Bien. Venías jugando allá en la... Equipo con el que fuiste campeón en Argentina. Exacto. Campeón en 2019. Y después nuevamente en la apertura de la liga del año pasado. Ahí hay imágenes, mirá, con la selección argentina. Creo que aparecés ahí en algún momento por ahí. Sí, cantando el himno. ¿Ese qué torneo era? Ese es el Premundial de México de 2018. Bien. Así que bueno, nada, jugando allá toda la vida, formando parte de la selección y una lesión que te sorprende y que te deja fuera de la cancha casi un año. Complicado, ¿no? Al principio, antes que me pase, creo que yo me lo tomaba así como lo peor que te puede pasar, ¿viste? Un año sin jugar es perdés todo. No sé. Cómo volvés. Cómo volvés. Físico, ritmo, todo. Exacto. Es como que vos pensás a futuro y decís, un año me saca de juego completamente, no juego nunca más. Uno se lo toma creo que a la ligera también porque siempre piensa lo peor. Pero después cuando empecé a recorrer el camino fue más de crecimiento que un impedimento para no volver nunca más. Me sirvió mucho ese tiempo afuera de la cancha para ver también el juego desde otro punto de vista. Uno siempre lo ve desde adentro, en el desdén de querer hacer y a veces es como la calma. Se aprende mucho más. Sí, estás en la rutina y en la dinámica, no aflojás nunca. Partido, jugás. Bueno, a vos te pasó, Vico, lo mismo. Sí, yo ya tengo cuatro. ¿En qué tapas estás en esta? Ahora ya estoy para volver, ahora empieza el torneo de nuevo y ahí ya. Ah, bien. La Gomar. ¿Qué tal? Bueno, obviamente me perdí toda la primera parte. También me rompí jugando contra Yale, pero no estaba ella el año pasado. Así que nada, yo... La verdad que sí, ya estoy en 34 años, no estoy para otra lesión más, menos de rodilla. Tengo la derecha operada... ¿Pero es la cuarta así de rodilla? Sí, tres veces la derecha y esta, bueno, la primera vez. Vamos a meternos en tema. Mirá, por ejemplo, lo de Vico, ya que nos tiran las imágenes ahí en producción. Estuviste en Estados Unidos, estuviste en las academias de la NBA. Contanos, Vico, lo que fue esa experiencia. Fue increíble, fue increíble. La verdad que lo más lindo de todo, más allá de la infraestructura, más allá de lo que es estar ahí con la WNBA y todo eso, nada, estar con mujeres todo el tiempo hablando de básquetbol, exjugadoras de la WNBA, que son entrenadoras ahora, compartir el fuera de cancha, no solo adentro de la cancha, fue increíble. Cómo transmiten los valores, la humildad que tienen, nada, todos los aspectos que nosotros decimos, Fada, nada, son exjugadoras que van a estar, no sé, no, al contrario. Y todo el tiempo haciéndome sentir súper bien, bueno, mi inglés no es súper fluido, me pusieron una traductora todo el tiempo, que justo ella es jugadora, bueno, ahora no está en Paraguay, pero es una exjugadora de la selección de Paraguay, o sea que compartí todas las formativas con ella como rivales de selección, ¿no? Y ella era mi traductora, bueno, obviamente sabía de básquetbol y bueno, eso también te hace sentir mucho mejor. A su vez está una entrenadora que jugué con ella también en Chile, uno de los primeros equipos donde yo salgo a jugar al exterior. Ella venía de España y ahora está trabajando para la academia en México, entonces, bueno, fue como un reencuentro también de gente conocida y estar con las otras entrenadoras que fue increíble. Y bueno, después sí, obviamente, la infraestructura, estar con la chica nacida desde el 2006 hasta el 2003, de las mejores del mundo, qué sé yo, fue increíble en todos los aspectos. Hay a veces que uno no tiene palabras para expresarlo, pero realmente todo, 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 te daban ropa para todo, el orden, la disciplina en los entrenamientos, el control de absolutamente todo, nada se podía salir del libreto, pero nada. O sea, un aprendizaje de cómo hay que hacer las cosas de repente, ¿no? Cada entrenamiento, el día anterior teníamos, nos reunían en una sala donde estaban gente que estaba por Zoom desde la NBA, la gente que organizaba ahí, todos sentados, bueno, obviamente hablaban todo en inglés, todo el tiempo traducido. ¿Cómo funcionan esas academias? O sea, ¿cuál es la pirámide? ¿Cuál es la cabeza? Vos decías, el Zoom, ¿cómo es la cabeza de formación y hacia abajo? Bueno, espero saber la razón. No, más o menos, más o menos. Bueno, no, hay gente que está por encima, que no es los que trabajan en cancha, que son todos los que trabajan administrativamente y de ahí para abajo. Hay una coordinadora, en este evento había una coordinadora y ella era la que se ocupaba de todo lo que era administrativo y de ahí iba delegando y todo era delegado. Y bueno, teníamos quienes eran entrenadoras que no trabajaban en cancha, pero que nos decían todo lo que... Eso es lo que te iba a decir. El orden de cómo teníamos que ir haciendo, nos planteaban los ejercicios y se discutía ahí entre los entrenadores. Con eso, como hay como un plan que viene de arriba, una estructura... Por ejemplo, el entrenamiento empezaba, la parte física, bueno, va a trabajar fulana, la preparadora física, con este grupo, este otro grupo va a estar haciendo tal cosa. Bueno, estos son los ejercicios que nos gustarían. ¿Les parece esto? Sí, bueno, y ahí se empezaba. Hay un intercambio. Todo un intercambio y se hablaba y todo se compartía y nada, a veces se cambiaban los ejercicios porque les parecía que podíamos trabajar algún otro detalle más elaborado y nada, pero súper abierto. En todo. Era muy bueno. Y era muy importante que uno opinara todo el tiempo. Todo el tiempo te pedían que opinaras. Si bien seguís jugando, Vico, fuiste como entrenadora. Me imagino que te pudiste nutrir de varios aspectos, como jugadora también, ¿no? Pero ¿cómo llega? Además, contarle un poco a la gente cómo llega esta posibilidad de poder viajar. Bueno, esta posibilidad en realidad surge a través de Junior NBA, que se realiza a principios de año por la Intendencia de Montevideo. Y bueno, yo participo como entrenadora con un equipo U13 femenino. Nosotras representábamos a los Cleveland y salimos segundas en el torneo. Bueno, a través de ahí ya quedamos en contacto con toda la gente del Junior NBA. Bueno, también está Luis, el bicho Silveira, que es el encargado de todo esto acá. Y bueno, así sale la invitación y enseguida me llamaron y bueno, se pusieron en contacto conmigo y obviamente no podía decir que no. Viajaste con dos jugadoras también, ¿no? No, en realidad ellas están en el exterior. Ah, bien. Lu está jugando en Brasil y Carmela ya está en Estados Unidos. Pero hubo dos jugadoras uruguayas que también formaron parte de esta experiencia. Que Carmen lamentablemente sufrió, rompió la rodilla también. Ah, mirá. Se rompió los cruzados, creo que en el segundo entrenamiento se rompió. Pobre, sí. Una mala liga, pero bueno, es chiquita y va a recuperar rápido y tiene mucho por delante. ¿El objetivo de las academias cuál es? El objetivo es, bueno, en esta puntualmente era para reclutar, pero reclutar el NSA y universidades. Ah, mirá. Buscar talentos para universidades. Ellos ya las tienen definidas, ya hay otras academias. O sea, que si te llaman es como un puente directo a... Claro, sí. En realidad hay otras que son tipo campos que van una semana, como ha ido Niki, como ha ido, bueno, Cami. Camila, sí. Ay, Emilia Larreborge, bueno, de las que estaban ahora en la selección, todas ellas pasaron ya por eso. Por esas academias. Y bueno, ahora era todo. Eran 40 jugadoras de todo el mundo que ellos habían elegido y, bueno, las citaron ahí para, bueno, que tuvieran la oportunidad de mostrarse y que ser reclutadas. Hoy recién hablábamos de la derrota de la selección uruguaya, de esta mixtura que hay en el plantel, de lo que implica la selección uruguaya acá y el desarrollo que está teniendo. ¿Qué pasa en Argentina? Porque además son las actuales campeonas, ¿no? Del sudamericano a nivel de mayores. ¿Cómo se viene desarrollando el básquet en Argentina? Yo creo que es un proceso que se ha ido, que ha ido nutriéndose también de todo este tipo de cosas, de las academias, de motivaciones externas, más el compromiso interno que se fue generando. Hace que hoy sea un proceso más establecido. Qué sé yo, desde U14, U13 ya hacen en diferentes partes del país diferentes entrenamientos para reclutar más jugadoras. Como que se ha posibilitado esa opción de que sea más federal. Y antes, en su momento, cuando yo arranqué los procesos, era mucho de Buenos Aires y dos o tres, ¿viste? Por una cuestión de que era difícil también salir a buscar. Demanda dinero, demanda un montón de cosas. Al día de hoy es increíble. Hacen campus en el norte, en el sur. Y Argentina tiene un territorio bastante extenso. ¿La misma federación hace los campus? La misma CAV tiene ese proyecto de hacer como, creo que se llama plan altura al día de hoy, la verdad que no lo tengo muy claro. Pero busca, caza talentos dentro de Argentina y han surgido muchas jugadoras de gran altura. Vos ves la sub-15 y hay jugadoras de 1,80 que las reclutan, que las ven ahí. Y capaz son jugadoras que en otro momento se hubieran perdido por una cuestión de que nunca las llegas a ver. Porque son ligas que no se televisan, son selecciones provinciales que no van a los torneos. De hecho, vos no sos de Buenos Aires, sos de Salto Grande. Yo soy de Salto Grande, de Santa Fe. Una provincia, una localidad muy pequeña. Sí. ¿No? También me imagino para vos cómo fue la posibilidad de llegar a un equipo, de pasar a la selección. ¿Cómo se dio ese proceso? Y fue bastante, no sé si fue golpe de suerte, pero fue también un poco de ir siempre al lugar justo. Porque al principio empecé jugando con varones, en mi pueblo no hay básquet femenino. Y justo un profe daba básquet en un club de Rosario que sí había mujeres, pero ya me quedaba a 60 kilómetros. Y desde los 11 empecé a viajar y a los 15 dije como bueno, un poco más. Cuando arranqué los procesos de selección y viajé a Buenos Aires ya sola. Y se fueron dando ciertas cosas que me permitieron seguir compitiendo entre mujeres. Porque también pasa eso. Acá lo que está bueno de Uruguay es que está bastante, o sea, malo y bueno, que está bastante centralizado. Y los clubes, la mayoría tienen femenino. En Rosario, en su momento eran muy puntuales y era lo que había. Y entonces era Rosario-Buenos Aires y eran 500 kilómetros de distancia para mí. Pero bueno, era dar el gran salto. Es otro modo. Es dar el gran salto que, bueno, hace la diferencia. Hoy recién hablábamos de la selección y mencionábamos un hecho como novedoso. Que es la primera vez que van a recibir viáticos las jugadoras que están recibiendo viáticos. O sea, algo que prácticamente por lógica tendría que ser así. Pero que en este torneo, en este sudamericano, es la primera vez que las jugadoras reciben viáticos para viajar al exterior. ¿Cuál es la realidad de las jugadoras en Argentina? No solo de la selección, sino de la liga. ¿Cómo es el profesionalismo del básquet en Argentina? Justo hace un par de semanas me junté con las chicas de la selección a merendar y hablábamos del tema. Y capaz esto que pasa hoy pasó en su momento, hace mucho tiempo en Argentina. De que empiecen a darle un poco más de valor, que la jugadora presta su tiempo. Porque es eso, si bien uno quiere representar al país y le encanta y se pone la camiseta. Dar tu tiempo vale mucho también. Y que te lo reconozcan hace que digas, che, quiero volver acá. En Argentina hoy en día sé que las jugadoras son becadas, las que son parte de procesos. De mayores, estoy segura. De juveniles, en su momento nosotras cuando fuimos al mundial nos becaron. ¿La beca significa un salario casi que mensual? Claro, una ayuda mensual durante cierta cantidad de tiempo. Que sea como sea, le da más valor a lo que vos haces. Le da un poco más de seriedad. Le da un poco más de seriedad. Y el no tener que invertir uno mismo. Y bueno, hablábamos de eso, decíamos, ¿cómo puede ser? Vesiones médicas, deportivas, traslados. Claro, que al día de hoy ciertas jugadoras tengan que pagar su transporte para ir a entrenar. Nosotras, yo desde que arranqué los procesos, el pasaje siempre corrió por cuenta de la CAP, por ejemplo. Que es algo que nunca lo pensé en poner de mi bolsillo. Y acá era bastante, o sea, la verdad es que es bastante normal. Y me sorprendía porque digo, guau, hay realidades muy distintas. Y está, uno a veces dice como uno, un poquito más. Y después vas para atrás y mirás un poco más. Y decís como, mirá, no estamos mal. Y digo como, qué lástima que esto se empiece a hacer recién ahora. Yo no sé de dónde parte, si es económico el problema, si no sé. Pero estaría bueno que se empiece a darle un poco más de seriedad a eso también. A nivel de América, la principal potencia, ¿cuál es del básquetbol femenino? Brasil. Brasil. América, Estados Unidos. Ah, claro, América, Estados Unidos. No, sí, yo me veo. Sí, Sudamérica, sí. Brasil. ¿Después de Brasil? Sí, Colombia, Argentina. Depende de las camadas. Justo los dos rivales de Uruguay, buenísimo. Pero es que sí, los tres, por eso es una serie súper difícil. Por eso era el partido hoy. Sí, claro. Por eso era el partido de Chile. Es decir, aparte, vámonos tan lejos, ¿no? Las jugadoras de Brasil cobran todo el año. Sí, sí, sí. Y mucho dinero, ¿no? Los equipos mismos pagan todo el año. Y los equipos le pagan todo el año y ellas compiten también a nivel militar. ¿Vos jugaste en Brasil, Vigo? Sí, jugaste en Brasil. ¿En qué cuadro jugué? Jugué en varios. Jugué en la liga por Guarulio, por San Jose dos Campos. Jugué por varios. Jugué cinco años, estuve. Y claro, por eso sé, sé las internas. Ellas cobran todo el año por jugar por la selección, por jugar por el club, por jugar... Juegan regionales y les pagan también. Y si van a jugar por otro club, les pagan todo el año por jugar una semana. Claro, sí, sí. Es otra realidad. Es otra realidad que estamos muy lejos nosotros. Pero sí, como dicen ustedes, es la primera vez que se les paga un viático. Que era algo que siempre quisimos, siempre intentábamos pelear y nunca se nos dio. Pero tampoco nos podemos ir muy atrás, que antes no nos daban ni ropa para entrenar, que entrenábamos en un club donde la luz era más o menos, a las 11 de la noche cuando terminaba de entrenar el masculino. O sea que nosotros vivimos muchas cosas. Sí, sí. Bueno, hasta hace poquito en pandemia se olvidaron los árbitros, dieron un partido, fue, ¿no? Cuando se estaba jugando en la Rambla, ¿no? La Rambla, una cosa insólita. Eso pasa, eso sigue pasando. O llegan tarde, o pasa, pasa. Bueno. Pasa. Curioso, pensé que había sido un hecho puntual, pero se ve que no. No, lamenté, lamenté. Pará, ayer, para empezar a poner un poquito picante este encuentro antes del final, porque no me gusta, ayer estuvo, te voy a mandar un abrazo grande a la gente de Chan Basket, que es parte de una empresa dentro de Starbucks también, que traen cuestión de Estados Unidos y traen casi que los calzados para muchos jugadores de tanto a nivel masculino como femenino. Yo creo que un 80% de la liga se calza con Chan. Se casa con Chan Basket, así que un abrazo para todo ese equipo que sabe aguantar la cabeza a Martín Franco a veces en algún café matutino o espertino. Y ayer, la liga estuvo participando como modelo en una cuestión interna que se hicieron de campeones. Atención, atención con cosas. Ayer, esta jugadora argentina que hace tres meses que está en Uruguay, que jugó la selección argentina y anda en Yali acá recuperándose, presentó, por lo menos disparó lo que va a ser un libro, que va a salir dentro de poquito. Sí. Contanos de eso, de qué se trata el libro, que creo que tiene que ver con tu tiempo fuera de la cancha. Bueno, justamente fue eso, fue invertir el tiempo en algo más. Y siempre, a mí siempre me encantó básquet y lo disfruto y lo sigo haciendo y dedico gran parte. Pero también tengo otras cosas de esto de escribir que siempre me gustó y como la rutina te demanda tiempo y las excusas de siempre. Uno nunca termina de enfocarse en todo lo que le gusta. Y ahí fue como el día que me dijeron que me rompí la rodilla, que eran nueve meses, ocho meses afuera. Dije, es mi momento de hacer otra de las cosas que me gustan. Y desde el primer día empecé a escribir. Al principio fue para canalizar eso de decir, che, de entrenar cinco horas por día paso a estar en la calma, así, esperando. Y no puedo esperar así a que pasen nueve meses. Esa ansiedad que quema un deportista profesional. Y bueno, ella lo entiende. Ella pasó el proceso cuatro veces, así que lo entiende mejor que yo. Canaliza siendo entrenadora, resumiendo a los jugadores jóvenes. Y yo espero tener que escribir un solo libro sobre eso. Sí, lógico. Y al principio lo hice para canalizar esa ansiedad que me generaba la incertidumbre de decir, che, ¿puedo volver a jugar? ¿Cómo es esto? No sé, es una operación, no había pasado por tal cosa alguna vez. Y en ese canalizar, ¿qué escribías? O sea, empezaste, agarraste una hoja y ¿qué escribías? ¿De tu historia? Al principio, mirá, dicen que lo primero, lo último que se escribió de un libro es la parte preliminar. Yo fue lo primero que escribí, porque ansiosa. Y yo dije, bueno, quiero partir de lo central. Quiero acá tener algo. Hice el índice primero. No tenía ni idea cómo hacer las cosas. El índice. O sea, no tenía ni idea. Yo cuando agarré dije, tengo que hacer el libro. Y creí que lo iba a escribir en un mes. Y pasó un año. Ayer se cumplió un año desde que me operé. Y la idea era hacerlo así. Por eso lo lanzaste ayer. Por eso lo lancé ayer. Y justo coincidió con la sesión de Champ. Y bueno, estuvo bueno. Y se llama Tiempo Fuera. Se llama Tiempo Fuera. Tiempo. Y tiene algo más abajo. ¿Cómo era? Que ahora no me acuerdo. Como en qué quiero invertir. ¿En qué invertir? ¿El ser estudiante de psicología te ayudó también? Sí. Bueno, y aparte de la carrera, fue como una sumatoria de cosas. Que al principio era como... O sea, al principio dije, bueno, lo guardo para mí. Y el día de mañana me río de lo que escribí. Y después dije como, no. Hay un montón de gente que lo pasa más de una vez. Y capaz alguien que en ese momento necesita leerlo. Ahora cuando salga. Alguien, una sola persona que diga, che, a alguien más le pasa esto. Y viste que la identificación hace que te sientas contenido. Y en todos los deportes también, Laila. Y ahora mirá lo que es más popular, lo de María Pía Fernández, ¿no? Lo de la atleta uruguaya, en los Juegos Olímpicos y ahora ceremoniales. Y en cualquier ámbito de la vida. O sea, nosotros como deportistas, pero a un trabajador que se queda sin empleo, decís, tenía esto tan seguro en mi vida y de repente no lo tengo más. O por este tiempo no lo voy a tener. ¿Qué hago con esto? Y a mí me sirvió para entender un poco más allá de mi básquet. Pero el libro trata de... Y el libro trata primero de esto, de un poco de canalizar mis días previos a la operación. Que yo sentía que no iban ni para atrás ni para adelante. Porque era como, no estoy contando para la cuenta regresiva. Estoy acá, estoy rota y no puedo hacer nada. Y después empecé a hacer como una autoreflexión de ciertas cosas. De tu vida. Que en mi vida, y que creo que en la gran mayoría, le pasan. Poner los cambios. Los cambios es algo que uno a veces se quiere, quiere, no sé, decir, no, yo no los veo, yo no los quiero y pasan, pasan constantemente. Entonces yo, desde mi perspectiva, que hay un millón, trate de desglosar eso. Después las expectativas o ciertas cosas que en mi proceso fueron indispensables. Y en este caso de la rodilla y de miles que tuve en la facultad. Está bueno, está bueno, interesante. Tenemos que hacer de las últimas, Oli, para cerrar el bloque. Yo, mami, tengo una más para ella, si querés la voy tirando. Dale. ¿Tus padres viven en una granja? ¿Pero vos te criaste en esa granja? De a poco se fue con relleta o algo así. ¿Me están diciendo para un puerache así? ¿Qué animales hay? Pero tu padre es entrenador de básquet. Y mi papá también es entrenador. Dirigió a tu madre y a tu hermana. A mi mamá la dirigió un tiempo, ahí se conocieron más. Y mi hermano es jugador. Mi hermano es jugador. De técnico a jugador, qué horrible. Y de técnico a granjero, porque ahora él está desvivido con su granja. Es hermoso. Yo cada vez que vuelvo es como el paraíso. ¿Dónde está ubicada la granja? En Salto Grande. En mi pueblo. En Salto Grande, perfecto. Y está ahí, como no lo puedo creer. Yo paso de estar acá tomándome el Die Bondi o en Buenos Aires, tomándome el subte, voy a casa y hay caballos en la entrada. Hay que ir ya. Hay que ir a un campamento de la bomba de las elecciones ya. Una academia. Hay que instalar una academia. Y están vinculados y trabajan, y creo que vos también te interesa, aparte de lo que decías Sol, estudiar psicología, con temas sociales. Incluso la granja, ¿tus padres la abrieron un poco para recibir gurises de la zona? Contámos un poco de eso. Claro, las escuelas van y mis padres les enseñan a hacer pan casero. Bueno, la idea nuestra como familia y de intentar contagiar un poco eso es ser autosustentable. Sustentable. Y lo de la huerta, poder ir a cortar tus cosas y mostrárselo a los niños chiquitos que vean que, claro, la naturaleza es algo a lo que estamos apegados y te da vida. No sé, aire fresco todos necesitamos. Nadie puede vivir adentro de una oficina. Y mostrarles a los nenes que al día de hoy están más conectados con la tecnología es complicado. Entonces van ahí y es como, algunos tienen miedo a los pollitos, que vos decís, en mi vida para mí es normal. ¡Pican! Claro, es como la primera vez que lo ven. Es una experiencia para nosotros, yo cada vez que puedo y estoy en Argentina, los veo y digo como, ¡qué hermoso esto! Porque están conociendo por primera vez muchas cosas. Está buenísimo. Que en casa ponele para mis hermanos... Va a terminar el discurso de la iglesia y algún camarógrafo se va corriendo del canal. Dice, no, 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 basta, me voy a la granja. No, no, las dos cosas están buenas, porque yo sigo viviendo en la ciudad y me encanta, pero volver y ver eso está muy bueno. Bueno, muy bien. Para cerrar, ¿en qué está la Gomarra a nivel juvenil como entrenadora? ¿Qué podemos decir? Bueno, yo dirijo, del femenino dirijo U14, U16 y U19 y del masculino dirijo los cadetes juveniles. En los varones ascendimos a serie 2 hace poquito, recién empezó de nuevo, así que nada, venimos súper bien, súper contenta. Y con el femenino viene bien, viene bien, falta un montón todavía, pero venimos bien en todas las categorías, así que... Hace un tiempito hablábamos con Vico por interno de lo que estaba pasando también en la Gomarra, por el rendimiento en general, pero bueno, desde la coordinación deportiva, ¿no? Sí, estoy como coordinadora del básquetbol en general en el club. Nada, yo estoy loca de la vida en el club. Realmente en dos años ya armamos todas las categorías del básquetbol femenino, no había básquetbol femenino dentro del club, entonces, bueno... Y un título ya, ¿no? A nivel de U14. Sí, de U14 femenino el año pasado y, bueno, ojalá que se nos pueda volver a dar estar en un podio y nada, seguir trabajando, las niñas están... son muy cumplidoras. Es lo que decíamos hoy, tanto Argentina como Uruguay, los dos por más que no se les paguen a todas, nosotras entrenamos como que fuéramos profesionales y como que nos pagaran como un varón. Y la verdad que eso es el amor propio que tenemos por el deporte y por la pasión que tenemos por esto. Y creo que eso no es pagable, eso viene adentro y vale mucho más que cualquier dinero que nos puedan dar. Gracias por estar, tenemos que hacer la pausa porque aquel grandote que está allá, ¿viste? Que mire, ese sí, Tapajora del Básquetbol va a hablar ahora del Mundial de Qatar y de Corea del Sur. ¿Qué se come en Corea del Sur? ¿Cuál es la música típica de Corea del Sur? Sí, hay una banda que es muy conocida, la escuchan mis hijos, ¿cómo es la banda? ¿Cómo es el sistema político? ¿Viste? Son muy conocidos, son de Corea del Sur. ¿Quién no vio la película? ¿Eh? ¿Qué? Parásitos. Parásitos. Ahora vamos a pasar el trailer de Parásitos y después de eso pasamos por recursos humanos a que nos echen. Parásitos.